Con esto pasamos a la sección que lo voy a extrañar. Ay, cómo les gusta el chisme, ¿ah? Alroca Contreras estaba en un evento, un eventazo con sus amigas. Y justo, justo estaban preguntando quiénes iban a ir al evento. Y él había dicho de que César iba a ir. Entonces todo el mundo dijo, o sea, si César va, va a ir la Nicole Figueroa porque, pucha, estaban andando juntos, pues, ¿no? Tenemos que estar a las 5 realmente y son las 4. ¿Qué opinas? César Pantoja, si ves esto, te veo al rato. ¿Ves César? ¿Ves César? Ah, no sé. Bueno, al final el César ni siquiera sabía dónde estaba la Nicole, entonces no. Y Nicole, no sé dónde anda la Nicole. No sé, reporta. ¿Ya comiste? No, no he comido, ahorita voy a comer. Ahorita voy a comer un caldito, un caldito, algo bien. Igual el Rod está ahí echándole porras al César para que ande con su amiga Karen. Bueno, no, no. Solamente que le gusta fastidiarlo, ¿no? César pone algo como que, ay, piensa en alguien y él le pone Karen. Pero nosotros sabemos que Karen y el Rod están siendo muy buenos amigos. Es más, se dicen amor, amor de mi vida y todo eso. Como buenos amigos. Se abrazan, se cargan. Se besan también, supongo. Lo que sí, al Rod Contreras lo empayaron. Porque le dijeron, muéstrame tu galería. Lo empayaron con un video, una fotito ahí de la I Am Fair. Ahí arriba está. Sí, mano, sí, mano, lo empayaron con la fotito. Obviamente lo puso a propósito. O sea, eso no viene de inocente. O me van a decir que sí. Lo puso a propósito, pues, mano. Y hay un rumor, hay un rumor. Yo viendo las páginas acá de chismes de TikTok. Que dicen de que ese día de la fiesta, o sea, la Fer se peleó porque llegó esta chica de acá. Que está con el Rod en este momento. Que era la que se había besado con Augusto. Y fue por todo el problema de esos meses pasados. Pero en los comentarios de estos videos yo leo de que la chica siempre ha sido amiga del Rod. O sea, toda la vida ha sido amiga del Rod. Entonces, no la va a ser de lado. Entonces, como que dicen, Fer debería acoplarse. Porque la chica no tiene la culpa de haberse desahogado con el Augusto. Porque en ese momento, pues, el Augusto no creo que haya estado diciendo. Sí, estoy tirándole maíz a la Fer. Entonces, la chica no tendría nada que ver en el asunto, ¿no? Pero bueno, dicen que ese es el rumor que se pelearon porque ella había llegado a la fiesta en ese momento. ¿Ustedes saben algo más de eso? Cuéntenme. Mientras tanto, la amiga Nacha dice que va a llegar sola, soltera. Ay, amiga Nacha, por Dios. Estás más templada. Y el Kevin dice, ajá, sí, sí, mana, sí. Ya te veo. Y alguien le habla claro a la Nacha, ¿no? Mira, justo Nacha loves. Yo creo que terminarás en Ecuador con un Don Kevin o quizás acá en Chile. Bueno, justo en Ecuador porque dice que tal vez vaya a Ecuador. ¿Ires a Ecuador? Sí, porque, bueno, estamos intentando que la misma viaje llegue ahora así pronto, 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 así como a ver ya. Estamos intentando que llegue. Entonces, si llega ya en enero, iría a, ¿cómo se llama esto? A Ecuador a firmar. Y hay un problema también con la Nacha. Sí, hay un problema, hay un problema porque la Nacha colaboró también con la amiga de la Fer que se llama Cheily. Un problemón se armó porque colaboró. O sea, primero, primero los fans, ¿no? Dicieron, ay, Cheily traicionera y todo eso. Eso fue uno. Pero me han comentado de que hay un video de Cheily, de esta misma Cheily, que dice que Fer se enojó porque colaboró con la Nacha. O sea, ella misma lo dice, que ella se enojó. Y por eso borró el video. El en vivo, porque fue un en vivo, no, no lo encontré. Igual creo lo que ustedes me cuentan. Y me imagino si existe. Y pues están los dos bandos, ¿no? Algunos que dicen, no, que ella no debe colaborar porque es su amiga de Fer y sabe que Nacha no le cae bien. Y otros que dicen, no, que la chica debe colaborar con quien se le da la gana. Ahí están los bandos. Con eso pasamos a la sección. El cuno hizo este tren de las iniciales. Y obviamente la gente lo sacó al toque. Samuel, Rod, Elian, Luis y Daniel Fraga. Así dicen. Yo también creo que es más o menos así porque con D... No me acuerdo cómo se llama el último novio del cuno. Carlos creo que se llama, ¿no? Bueno, la cosa es de que se fue a Colombia y estaban colocando Fuerza Colombia. Yo, ¿por qué Fuerza Colombia? ¿Qué pasó? Y no, es porque el cuno había llegado a Colombia. O sea, fue al evento de Luisa Fernanda W. Y eso sí, o sea, eso sí lo contó Mau RG1. Que Maffe Méndez, pues estaba grabando un en vivo. Y dio a entender de que había alguien así súper grosero en el lugar. Y como que enfocó al cuno. Donde me envió un en vivo que hizo la Maffe Méndez. Donde dice que ella afirmó que, y cito, hay una persona que se comportó feo en el evento de Luisa. Porque se cree más por seguidores. Y apuntó a cuno con su cámara. Lamentablemente, la Maffe eliminó este en vivo. Y ya para esto, cuno había dicho. Unos chismes que habrán en la noche. O sea, ella había advertido que iba a haber chisme. Entonces, pues sí lo armó. Porque en ese en vivo que estaba haciendo la Maffe. Donde ella dice que fue grosero. Dicen que le gritó. Ya güey, dejen de grabar. Disfruten. Qué necesidad de seguidores. Y luego también lo estuvieron criticando. Porque le hizo esta señal media. No. Subida de tono a Ami Rodríguez. Y el Ami ni cuenta. Pues, pero los seguidores sí se dieron cuenta. El cuno sí tenía razón, ¿no? Dijo que iba a armar la polémica. Y pues la armó. Con esto pasamos a la sección privé. Quédate aquí para ver a privé. Uy, la que hizo también el tren de las iniciales. Fue la Diana Larume. Y en ese tren, obviamente, nombró a Naim. Diciendo que piensa mucho en él. Y nombró a sus otros ex también. Pero nos vamos a enfocar en Naim. Que parece le contestó. Néstor mi primo, por no decir Naim. Y Diana ahora dice que Naim es parte de su familia. ¡Familia! Oigan, es que Naim es de mi familia. Justo es de mi familia. Pero, baby, yo solo tengo una pregunta. ¿Ese primo es español o no? Ay, qué tal confianza tenía con su familia, entonces. Igual la Diana no solamente andaba comentándole al Naim. Y respondiéndole. Porque también a Augusto Jiménez le pasó exactamente lo mismo. Ok, lo pensaré. Le pone, ahora yo pongo las reglas. Ah, es que antes ella era la que ponía las reglas o que a Augusto. Y el Naim pues andaba diciendo que extraña a alguien. Espero que no sea a Diana. Porque, amigo, creo que no está pendiente. Así pendiente, como decía, amigo Naim. Date cuenta, amigo. Él ya pues coloca un TikTok donde dice que es la dupla galáctica con alguien más. Y la JJ le pone, ¿te da miedo a la arroba, Jan? ¿Te da miedo, mano? ¿Aroba nomás? Sí, aroba nomás. Porque ya sabemos que es de Arian y lo estamos esperando hace mucho tiempo que la robes. Y seguro ella también lo está esperando. Pero Jiménez siempre dando contenido y a Arian como a ella le gusta. Ahora pues, ahora pues, el amigo Ralph se fue, se fue para los españoles. Porque está promocionando su película anónima que sale el 10 de diciembre. Entonces, está viajando por todos lados con sus compañeros de la película. Para que todo el mundo la vea. Y hablando del Ralph, me pasaron... Ese día estuve leyendo los mensajes de Instagram. Le he contestado a varios, le he contestado a varios. Estaba así yo ahí respondiendo. Y hubo muchos mensajes que decían, oye, Ralph se está llamando. Y yo, ¿en dónde me está llamando, manos? Y sí, me estaba llamando porque... Y estaba en un live el Ralph y dijo, ¿dónde está la Tefa? Para hacerle las preguntas del caso. Hablando de las preguntas del caso, en el día que tal vez coincidamos en un live. Pónganme que quieren que le pregunte, ¿no? Yo tengo, o sea, yo sé que le puedo preguntar. Pero tal vez ustedes tienen más imaginación. Quieren que le pregunte otras cosillas que tal vez no se me ocurran a mí. Así que aquí abajo hay preguntas para Ralph. Ahí me dicen qué le puedo decir. Porque seguro se acerca el live. Ya voy a estar atenta, no sé por qué van. Voy a estar atenta en el otro live. Pero no me salió la notificación que él estaba en live, pues, amigos. No es mi culpa. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias a la gente que está viendo mis videos. A la gente que me sigue en TikTok. Y también en Instagram, chisme sumo oficial. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quedan. Sóquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, ardillas. Gracias. 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 Gracias.